El conductor de un trailer cargado con más de 20 toneladas de maíz perdió el control de su unidad en una curva y volcó sobre el kilómetro 29 de la carretera Chencojin en la junta de Tinuntenabo, perdiendo toda la carga al caer en un barranco de casi 4 metros de altura. A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor salió ileso y solo se reportaron daños materiales. La carga del maíz tenía como destino el estado de Puebla.